Bien, vamos a cambiar de tema porque hoy dieron a conocer la nueva flota de motos y vehículos que fiscalizarán la seguridad en el aeropuerto de Santiago. La idea es combatir la delincuencia común, pero también a los transportistas irregulares que llegan al terminal aeroportuario. Clarisa Muñoz nos cuenta más en su despacho en vivo. Hola Clarisa, buenas tardes. Hola Priscila, muy buenas tardes. Mira, para nadie es un secreto de que el aeropuerto de Santiago está colapsado. Está diseñado para 16 millones de pasajeros y hoy día hay alrededor de 25 millones que circulan por acá. Y eso hace que genera varios problemas. Genera problemas de delincuencia, genera problemas de atochamiento, genera sobre todo este gran problema de los taxis irregulares que se instalan en este sector. Y no solo generan congestión, sino que generan grandes problemas, sobre todo para los pasajeros extranjeros. ¿Cuántas veces no hemos visto de casos que se denuncian de un taxista ilegal que le cobró a un pasajero 100, 150 mil pesos por llevarlo hasta Providencia? Estafan a los turistas. Es una problemática que se ha instalado aquí en el aeropuerto de Santiago. Y eso es principalmente lo que pretenden combatir con estas nuevas medidas. Dentro de las nuevas medidas, primero se va a reforzar el contingente de carabineros. Antes había un total de seis carabineros por turno. Hoy hay un total de 13 carabineros por turno. Es decir, es más del doble de lo que existía antes. Y además hay otra serie de medidas. Por ejemplo, nos comentaban que ya no van a poder ingresar al aeropuerto de Santiago, puesto que se van a instalar lectores, ya no van a poder ingresar vehículos sin patente, que nos decían que era uno de los grandes problemas que tenían de estos taxis ilegales. Es taxis, entre comillas, en realidad, porque no cuentan con ningún tipo de permiso para trabajar acá. Tampoco ni siquiera usan patente, no usan TAC. Y esa es la técnica que nos comentaban acá las autoridades, que es lo que usan. Ellos no usan patente para poder pasar por los pórticos sin que les llegue después ningún tipo de sanción. Y de esta manera transportan a los turistas que llegan al aeropuerto Arturo Merino Benítez sin ningún sistema mínimo de seguridad y sin ningún tipo de tarifa reglamentada. Ahora, también está el problema de los Uber, que trabajan, por supuesto, en muchas mejores condiciones de las que yo les estaba relatando recién, pero también se han combatido de manera enérgica aquí, puesto que la idea es priorizar los taxis autorizados, que cuentan con todos los permisos para funcionar aquí en el aeropuerto y que tienen también tarifas establecidas que evitan ser adulteradas, como es lo que ocurre normalmente con los taxis piratas. ¿Qué es lo que nos comentaban entonces las autoridades que llegaron hoy a este lugar para mostrar, por ejemplo, lo que va a ser la nueva flota? Hay toda una serie de motocicletas nuevas que va a estrenar Carabineros, que va a estar fiscalizando. También va a estar fiscalizando, por ejemplo, que no se formen atochamientos en este sector. Por ejemplo, ahora nosotros estamos parados en el estacionamiento Patagua, que está a una distancia de tres minutos del ingreso al terminal. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que la gente insiste en usar el estacionamiento expreso, ese colapsa rápidamente y cuando se cierran las puertas del expreso, puesto que no quedan más cupos para gente que siga ingresando, se forma una tremenda fila que impide primero que los vehículos puedan subir hasta el tercer nivel para dejar a las personas que van a tomar su vuelo. Y también que las personas que han optado por estacionarse en estos estacionamientos, que son un poco más lejanos, que las autoridades han hecho el llamado en reiteradas ocasiones para que se utilicen, puesto que tienen tarifas más baratas, puesto que ayudan a descongestionar. De todas maneras, la gente prefiere el express, genera un taco tremendo, genera un cuello de botella y eso hace que todo el sistema colapse y que nadie pueda en el fondo ingresar entonces al aeropuerto a la hora oportuna. Para eso también van a haber carabineros fiscalizando. Va a haber, nos comentaban, un carabinero de punto fijo siempre en la entrada del expreso, que va a obligar a los vehículos a seguir circulando cuando se cierran las puertas y de esta manera evitar que se haga este taco tremendo en el acceso del express y con eso ojalá que el aeropuerto pueda retomar una rutina de mayor normalidad donde la gente pueda ingresar sin estos flujos tremendos de vehículos, sin estos tacos que hemos visto este año, el año pasado, que se repiten bastante de manera de poder descongestionar entonces la entrada al aeropuerto Arturo Merino Benítez. ¿Qué es lo que nos comentaban las autoridades hoy día cuando llegaron entonces hasta este lugar a hacer el anuncio de todas estas nuevas medidas que se vienen? Bueno, lo escuchamos a continuación. Nosotros no vamos a permitir que los taxis truchos o el transporte irregular que andan muchas veces sin patentes, que andan sin dispositivo de telepeaje y lo peor de todo, que andan sin una buena disposición sigan molestando a nuestros pasajeros. Y pese a que hemos más que duplicado el contingente de carabineros, hemos aumentado casi en un 33% el número de autos requisados, pese a que hemos aumentado en un 37% el número de fiscalizaciones que terminan finalmente en un parte, seguimos observando que existe este transporte ilegal y que molesta o pone en riesgo a los pasajeros y eso no lo vamos a permitir. Tolerancia cero. Pero como bien dijo el subsecretario, tienen que salir herramientas formales, el marco normativo, para nosotros puede hacer un mejor trabajo, pero en la actualidad hemos sacado de circulación bastantes vehículos, hemos hecho una labor que ha incrementado en un 30%, y el llamado que yo hago por lo menos a las personas, a los usuarios, a los conductores, es que no vean a carabineros como un enemigo. Nosotros fiscalizamos la ley, estamos fiscalizando lo que es la ley de tránsito, estamos fiscalizando los decretos complementarios, sobre todo lo que es el decreto 80, el transporte remunerado privado a pasajeros, el decreto 130, las patentes provisorias, el decreto 212, por el tema de los captadores, y vamos a seguir trabajando e incrementando la labor para que esto se vea mejor. Bueno, una labor que pretende entonces descongerir gestionar los accesos al aeropuerto, hacer que la llegada de los turistas, sobre todo los turistas extranjeros, sea más segura, que no sean víctimas de estafa, como ya la hemos visto tantas veces, que solamente se puedan utilizar los transportes que tienen las autorizaciones legales y que tienen una tarifa fija, de manera que no les cobren de más a las personas, sobre todo a los extranjeros, que llegan a nuestro país y que se quedan con esa, como la primera impresión de Chile. Es eso principalmente lo que se está combatiendo, de todas maneras también va a haber personal de carabineros dando vueltas en el aeropuerto, para evitar que haya delitos comunes, como hurtos, que nos decían que es lo más común, es algo bastante frecuente aquí en el aeropuerto, pero que muchas veces se produce también por errores de las mismas personas que se exponen al no estar vigilando sus pertenencias. También pudimos hablar con la gente aquí del aeropuerto de Santiago, que nos comentaban un poco cuáles son los principales problemas que presentan ellos. Quiero invitarlos, ahora que escuchemos a la administración del nuevo Pudahuel, quienes nos hicieron un diagnóstico, más o menos, de cuál es la situación que se vive hoy día en el aeropuerto de Santiago. Escuchemos. Tenemos ahora unidades y personal de tránsito de manera casi permanente. El acceso al terminal es mucho más fluido, por este ejemplo del expreso y de la gente que espera en el frente del expreso que justo acaban de mencionar. Entonces, eso ha sido un aporte considerable, un cambio fuerte. Y también en la prevención del transporte ilegal. Tenemos todavía, efectivamente, una oferta de transporte ilegal que está disminuyendo, porque hace algunos meses hemos también inaugurado un centro de transporte al final de la llegada internacional, entonces, para promover toda la oferta oficial de transporte antes que los pasajeros salgan en la zona pública. Eso ha sido un aporte determinante. Reiterar, entonces, algunas recomendaciones para las personas que van a viajar por estos días, porque no podemos olvidar que el aeropuerto Arturo Merino Benítez está con trabajos en este momento, se está ampliando y eso genera también ciertos inconvenientes a la hora de viajar. Por ejemplo, nos comentaban que para vuelos internacionales un mínimo de tres horas de antelación para evitar tener problemas una vez llegado acá. Para los vuelos nacionales que normalmente era una hora, ahora están sugiriendo que este tiempo se amplíe a dos también para evitar problemas y priorizar estacionamientos como los que estamos viendo en este momento, como el Patagua, por ejemplo, que está un poco más lejos, pero es muchísimo más barato. Siempre hay lugares disponibles y se evita también hacer taco ahí a la entrada del estacionamiento express, donde normalmente ya es muy difícil encontrar cualquier tipo de estacionamiento y usted para llegar desde aquí hasta el aeropuerto tiene dispuestos buses completamente gratuitos para hacer su viaje mucho más cómodo. Sí, hay que aprovechar eso. Es una tremenda posibilidad dejar el auto estacionado en otro lugar y avanzar en los buses y siempre tomar el resguardo de llegar con anticipación porque a veces hay una congestión allí imposible de avanzar. Muchas gracias por todos los datos y recomendaciones, Clarisa. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.